Como que solo el 4.4% de todos los sujetos presentaban algún grado de inmunidad ante el COVID-19 en septiembre, cuando comenzó a repuntar el número de contagios en esa región del Reino Unido. Esa cifra se situó en el 6% entre el 20 de junio y el 13 de julio, y en el 4.8% entre el 31 de julio y el 31 de agosto, lo que sugiere que la inmunidad estaba disminuyendo con bastante rapidez y aumentaba el riesgo de reinfección. La principal conclusión es que después de la primera ola de coronavirus, no había aún evidencia de que la gran mayoría de la población del país tenía una inmunidad protectora, explicó en un comunicado uno de los autores del estudio, Graham Cook. Eso significa que aunque estemos observando un descenso en la proporción de gente que da positivo, hay una gran mayoría de individuos que probablemente no ha estado aún expuesto al COVID-19, señaló el experto. En consecuencia, la necesidad de una vacuna es todavía mayor si queremos crear un alto nivel de protección en la población, agregó Cook. Respecto a la llamada inmunidad de rebaño, el experto advirtió que aún estamos muy muy lejos de llegar a una situación en la que la población estará protegida por otra gente. Incluso en el mejor de los casos, en la primera ronda del test de este estudio, el 94% de la población no tenía protección y ahora el 95% no presenta evidencias de que tenga anticuerpos, afirmó Helen Ward. Nuestro estudio demuestra que, con el paso del tiempo, hay una reducción en el número de personas que da positivo en anticuerpos. No está claro qué grado de inmunidad proporciona los anticuerpos o cuánto tiempo dura esta inmunidad frente a la enfermedad, prosiguió Cook. Aquellos con anticuerpos deben mantener las recomendaciones como el distanciamiento social y el uso de mascarillas, reafirmó el experto.